Música ¿Regresarían mexicanos en Estados Unidos a su país de origen? Vine exactamente en 1996 Yo aquí 13 22 años Como unos 40 años viviendo en Estados Unidos 51 años Este año cumplo 22 años Nos venimos en 1967 ¿Por qué quiso vivir en Estados Unidos? Hay un poco de más oportunidad para la educación Gente muy cercana a mí, lo secuestraron Perdimos la casa y por eso nos tuvimos que venir La inseguridad en México La corrupción, los carteles Es un México donde no progresas Me vine para acá a querer ahorrar dinero para regresarme a México Para ir a la universidad Pero pues me gustó el dólar y ya me quedé ¿Qué tendría que pasarle a México para que volviera? Que haya más trabajos Que se controla la delincuencia Una revolución Que la vida que llevo aquí podría tener en mi México lindo Que la economía estuviera mejor Si la gente cambiara su sistema Yo daría mi vida por México Si se acaba la corrupción Si me regresaría yo para México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.